Estamos pidiendo el acompañamiento porque queremos seguir consolidando a posadas como ciudad universitaria, queremos seguir consolidando a posadas como ciudad de eventos, y también queremos seguir afianzando una herramienta como lo es el presupuesto participativo, una herramienta que a nosotros nos ha permitido en 3 años de gestión, alcanzar anhelos y desafíos que los vecinos venían soñando para cada uno de su barrio, de intervenciones urbanísticas, financiamiento de equipamiento, maquinaria, y para el año próximo queremos tener una instancia netamente juvenil, entendiendo que el mayor porcentaje de nuestra población reside en el sector de la juventud, así que estamos promoviendo e impulsando el presupuesto participativo joven con financiamiento propio para el año próximo. Así que por estas cuestiones las que venimos realizando y los proyectos y anhelos que tenemos para la ciudad de Posada, que pedimos el acompañamiento el día 2 de junio para el Zulema, sigamos haciendo juntos, Joaquín Lozada, Intendente, Fernando Mesa Concejal.